La violencia en Nicaragua ha superado el límite de tolerancia internacional. La ONU, la Unión Europea y Estados Unidos han levantado la voz al unísono para reclamar al gobierno de Daniel Ortega que acabe de inmediato con la represión y respete los derechos humanos. La espantosa pérdida de vidas debe acabar de inmediato. Nicaragua, que tiene la obligación en virtud de la legislación internacional de garantizar el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, debe adoptar medidas concretas lo antes posible para acabar con la crisis y encontrar una solución pacífica. La Unión Europea también ha hecho un llamamiento y ha enviado una carta al gobierno de Nicaragua para que ponga fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha hecho público un comunicado en el que se pide que los responsables de la violencia sean enjuiciados y que los grupos armados irregulares sean desmantelados. También ofrece la mediación de la Unión Europea para acompañar un proceso de diálogo destinado a organizar elecciones. Entre tanto, en La Habana, durante el foro de Sao Paulo, cuatro presidentes latinoamericanos, entre ellos el venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales, y decenas de representantes regionales, han expresado su solidaridad con el gobierno de Nicaragua y responsabilizado de lo que ocurre al imperialismo estadounidense. Exactamente hace un año, Venezuela soportó 120 días continuos de agresión callejera de grupos pagados por la Embajada de Estados Unidos. Hoy se lo están aplicando a la Nicaragua cristiana, a la Nicaragua sandinista. Todo nuestro amor, todo nuestro apoyo incondicional al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, a la compañera Rosario Murillo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo de Nicaragua que vencerá la violencia.